Muy buenas futuros comensales, bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo Burradas Made in USA en el cual os voy a enseñar a hacer unas alitas al estilo búfalo, unas búfalo wings, las típicas alitas que se hacen en Estados Unidos para eventos como la Super Bowl o que hay muchos sitios que las hacen para partidos de fútbol, de béisbol, de lo que sea, muchos deportes y es una receta que está genial, ya veréis que quedan espectaculares y nada, poquito más, os voy a enseñar paso a paso como dejarlas perfectas y espero que disfrutéis el vídeo, así que, ¡dentro, Burradas Made in USA! Bueno, pues aquí tenemos nuestras alitas, como veis son unas alitas de pollo de corral, amarillas, de buena calidad lo más importante al final en este plato es la calidad de las alitas que estás usando los puedes hacer muy buenas con un pollo simple, normal, de poco precio pero si tienes un pollo de calidad, las alitas son de este tamaño, más o menos ahí habéis visto unos 10 centímetros la parte trasera y tiene el pollo un buen brillo y se ve que el hueso ha sido bien tratado que no se le han hecho astillas al partirlo, ni tiene ningún tipo de hematoma ni nada pues ese es el pollo que queremos, así que vamos a empezar con ello y en un bol vamos a poner maicena, sí, maicena para rebozar nuestras alitas en muchos sitios usan harina, pero la maicena se puede usar para rebozar y queda un rebozado muchísimo más crujiente y un sellado mejor que conserva mucho mejor el jugo de los alimentos sobre todo de la carne, entonces vamos a usar esta maicena y le vamos a añadir las especias que queramos en este caso podéis usar paprika o cualquier tipo de pimentón a mí me gusta el pimentón de la vera, en este caso una mezcla de picante dulce y le voy a echar, como diría nuestro amigo Oscar de la Capital pimienta negra recién molida así que nada, le vamos a echar nuestras especias, vale y lo vamos a mover todo bien y a mezclar bien todas las especias con la maicena para ahora pasarlo por encima de nuestras alitas añadírselo y poder mezclarlas bien hasta que las alitas cojan toda la maicena, vale entonces, como veis, ya he mezclado las especias con la maicena lo vamos a poner por encima a nuestras alitas y con las manos vamos a ir moviendo todo bien de forma que todas las alitas queden bien selladas la maicena, como os he dicho, lo que a mí más me gusta lo que más aporta es que lo que hace es sellar la carne entonces, como veis, hace una capa muy homogénea aquí las estoy sacudiendo un poco para quitarle la maicena sobrante para que luego la freidora no se me quede hecha un auténtico asco entonces, la maicena es muy buena pues por eso porque sella los jugos de la carne y hace que nos quede súper crujiente y súper jugoso además, al ser pollo de corral, pues el nivel de grasa que tiene hace que nos quede muchísimo mejor entonces, como veis, hay que quitarle un poquito la maicena sobrante ir sacudiéndolas bien y cuando ya lo tengamos todas nuestras alitas limpias lo que vamos a hacer es dejarlo reposar como consejo, no lo metáis en la nevera ni nada por el estilo dejarlo simplemente reposar durante una hora en la encimera o donde tengáis y mientras aprovechar ese tiempo para hacer la salsa vamos a hacer la salsa búfalo en este caso le vamos a meter una buena cantidad de mantequilla unos 200 gramos más o menos que diréis, esto es una auténtica burrada me va a salir el colesterol por las orejas pero bueno, es un día a la semana y por algo esta serie se llama Burradas Meidinusa entonces vamos a añadirle aquí la salsa picante que prefiráis en este caso yo uso una mezcla de un poco de ketchup un poco de sweet chili que es una salsa con un toque un poco asiático pero que pica y tiene un toque dulce y le meto una salsa de habaneros que se llama literalmente 100% dolor que es una salsa muy picante entonces lo mezclo todo bien y voy emulsionando bien con la varilla moviendo toda nuestra salsa hasta que tengamos una salsa completamente homogénea y en el punto que nosotros queramos en este punto, como veis en el vídeo yo le voy a añadir un toquecito de miel ¿por qué? primero, porque la miel también rebaja el picante entonces, para los que no os guste el picante excesivo yo en este caso he metido una salsa muy picante pero muy picante entonces, si no os gusta el picante excesivo simplemente con la miel os va a rebajar también ese nivel no el nivel, pero sí la sensación de picante en boca me va a ligar más mi salsa va a evitar que la mantequilla se me pueda disociar o pueda hacer cualquier cosa rara cortarse, lo que sea y le va a dar un brillo a la salsa y un caramelizado luego cuando veáis el paso final de las alitas que os va a encantar y que va a ser lo que mejor queda ¿veis? ahí tengo ya mi salsa perfecta con esa cantidad para las alitas que tengo es más que de sobra, ¿vale? entonces, vamos a terminar nuestra salsa y ahora, después de que las alitas reposen la hora que os he dicho más o menos vamos a pasar a freírlas les vamos quitando todavía las sacudimos un pelín antes para quitarles un poco la maicena que no queramos y las vamos metiendo en este caso yo las tengo que hacer por tandas por la capacidad de mi freidora las ponemos en aceite a unos 190-200 grados durante 5-7 minutos transcurrido este tiempo tendremos unas alitas perfectamente doradas perfectamente hechas por dentro que es muy importante ya que por muy bien que hagáis las alitas y muy buenas que estén o que esté la salsa por fuera si no están bien hechas por dentro pues no sirve de nada y una vez tengamos ya todas nuestras alitas bien fritas nos pasamos en este caso yo voy a usar un wok porque lo que quiero es poner mis alitas con la salsa y saltear fuerte entonces, el mejor cacharro en la cocina que tengo para hacer eso es un wok de cocina asiática le voy a poner un pelín de aceite que normalmente se le pone siempre a los wok para que no se te pegue o no... tened en cuenta que es un fuego muy directo y muy fuerte entonces, pues para que no se me pegue mucho la salsa y no carameliz y si me hagan una costra ahí muy fuerte entonces, le meto un pelín de la salsa las alitas y le vamos a poner el resto de la salsa toda la salsa del resto por encima bien para ahora pasar a saltear y que con el fuego fuerte nos vayan glaseando nuestras alitas y cojan perfectamente toda la salsa se ve espectacular os puedo asegurar que la cocina olía increíble entonces, ahí le voy a echar un pelín de cebolleta cortada y le voy a echar también un poquito de algún sésamo que tengo yo tengo sésamos de sabores entonces, le echo, pues, sésamo alguno con wasabi también, que pica aún más ya os digo, a mí me gusta el picante pero podéis hacerlas al nivel que queráis podéis usar la salsa picante que vosotros queráis Luisiana Valentina la que os dé la real gana la cosa es hacer unas alitas picantes a tu gusto como más te gusten a ti como tú quieras y ya está y aquí, pues, como veis las voy salteando si tenéis algún tipo de sartén o wok de este estilo y tenéis un poquito de práctica tenéis que tener un poco de cuidado para no salpicar toda la cocina de salsa y no acabar perdidos y hechos unos marranos pero, aparte de eso nada más como veis aquí le dejo un poco el fuego fuerte para que la salsa vaya caramelizando como veis en el fondo del wok se empieza a ver como la salsa empieza a caramelizar voy a terminar de saltear un par de veces más para que mis alitas cojan todo y ya estarían listas bueno, pues ya he terminado las alitas aquí tenemos nuestras alitas vale estilo búfalo y nada voy a probar una para que lo veáis y porque tengo hambre la verdad así que allá vamos a ver qué tal están muy buenas además no se ha pasado el picante porque como os he dicho la mantequilla equilibra mucho el picante de la salsa así que está buenísima la verdad así que nada si os ha gustado recordad suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo con el próximo vídeo